¡Suscríbete! ¿Cuántos millones vale esta plantilla? 2 millones en el video anterior le pusieron una putiza al güey una pinche plantilla de mil coins yo creo que era toda la plantilla y pues a ver dice que viene la revancha que lo que le pongan va Balotelli y Sturridge va a ser pinche goleadera de 10 goles mínimo y rage quit y todo el pedo que le van a mandar mensajes que se la croman venga vamos con el ron bueno vemos que su rival ya tuvo miedo empezándolo buen síntoma porque también han tenido miedo desde el principio vamos a ver vamos a ver que plantilla trae el lateral es que no se que pedo es de planta o que? quien? el que esta de banca montiño? si güey de platita bueno pues vamos a ver esta madura una pinche eternidad para ganar venga venga ahi esta me toco de local Rodo como te gusta no? si hay lagos lo siento pues que estamos viendo porno pero pues mira contra la que vamos güey una Rodo traes mejor plantilla tu loco el trae a pinche dinatale güey que lo despedazan güey vas a ver que me va a despedazar no 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 Rodo tienes tu tienes que tener la pinche mentalidad de acá de ganador güey round 2 y manny porque ahora lo puedo hacer porque nosotros no empezando a ver si consiguen salir del ok te voy a permitir que hagas todo tipo de trampas centros a pesar del pace que tipo de cosas no mamme vamos a empezar a ganar con la pinche atacadas no mamme que porta lo traese güey andranovi eh le trae casi la misma pinche platilla no va a ganar no va a ganar bolira oh mi amor el rato caerá no 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 ya no 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 este no 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 necesito también le gana a todo el mundo por calzazos en este pinche juego Atarro, mira, te van a alcanzar mi pedo Verga, te chupan el pene al negro Malotelli a la verga Pero, ¿por qué eres tan grosero? ¿Por qué tantas groserías saliendo de esa boca pecaminosa? ¿No tuviste educación? ¡Oh, qué chingado! Sí, gracias a Dios Me encanta, gracias a FIFA Gracias a Raúl Petruccia, que es el que te enseña todo ese tipo de groserías, ¿no? Y al Cesarín Y ahí vemos que... No vemos nada de tipo de skills, ¿no? O sea, mucho juego... O sea, vio de puta gran final No, no, no... No, no, no... Te lavas a... ¡Ay, cabrón! Te salvaste, wey La neta Mira, mira, mira Tenemos que tener este pinche negro, no, no, mira Mira, no, mira Se lleva con fuerza, el cabrón, wey Fuerza de pinche mono que tiene, wey Madre mía, abate no vienes, abate wey Dios santo, mira lo más bien ¡Wuys, que peinones! ¿De dónde? ¿De dónde es penal, hijo de tu puta perra, madre? Ya, tranquilo, vamos a hablar, pero... ¡Roja! ¡Hijo de la vid, no mames! ¡Wuys, de dónde es? ¡Qué pedo! ¿Vas a valir, wey? ¡Wuys, santa cachucha! ¡Santa cachucha, no mames! ¡Wuys, de dónde? La pinche barria perca, no mames, wey ¿Dónde aprendiste a jugar, cabrón? ¡Wuys, de esta aquí, no, no, no! ¡Si, no, desde el pinche FIFA 06, a las mujeres puerquillas, wey! ¡Pinta mal, te lo voy a joder! ¡Ida, balotelé 69, wey! ¡Y, roja! ¡Se la voy a tapar, wey! ¡Se la voy a tapar, wey! ¡Ah, cambió a ser, chive, no mames! ¡Se la voy a tapar, hijo de la chiveada, wey! ¡Sí, te la zampó, wey, por toda la miss! ¡Ira, y celebra, y no, hombre, no, no, no! ¡No, celebra con tu portero, andando en un puñetazo a la pura face! ¡Mierda, a mí que se la acaba de comprar a Serchi! ¡Por eso le están anotando golos con ese cabrón! ¡Mierda, que se la pierda de ello! ¡No llores, wey, no llores! ¡Buey, esa gente dice, wey, guachas nomás! ¡Tú, puto hermano están overpowers! ¡El que es malo, es malo, ya lo sabes! ¡Te lo ha dicho tu hermano, te lo ha dicho todo el mundo! ¡El gogly te lo ha dicho también! ¡Ay, Tairo! ¡Era, picho portero, está atragando pito! ¡Penala, huevo, wey! ¡Penala, el regalado, esos lencios no son pelados, wey! ¡Tudo idéntico al mío, wey! ¡Roja, vale, hijo de tu puta madre! ¡Roja, picho puerca, vale, puto! ¡La misma, buena, vi, tú! ¡No acordaste, te regalé los panes de anoche, wey! ¡Que te la tapen, wey! ¡Hijo, wey, hombre! ¡Mierda, que no mames, wey, mira! ¡Hijo, la verga, sato, pulísimo, wey, hijo! ¡Vamos, me la tiro, compras! ¡Sí, nos esperamos un mensaje en Facebook para que digan dónde lo tiramos! ¡Ah, no mames! ¡No mames, que no mames, que no mames! ¡Te la va a tapar, wey! ¡Ay, cabrón! ¡Aplicamos otra vez Balotelli! ¡No escucho, no escucho! ¡Aulita, porque te salió mucho calor! ¡No, no riquis! ¡Dos, uno! Lo bueno es que esta vez les cruzaron su defensa, lo bueno es que les cruzaron en el lateral, wey! Bueno, vemos que tu amigo Motawa se está aprovechando esta situación para hacer su famoso, ¿no? ¡Venga, Sturridge! ¡Vamos a ver, Sturridge! ¡Venga, Sturridge! ¡No, no, 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 no trae nada, Sturridge! ¡No, no, no, no! Es negro, pero no trae nada, wey ¡No puede ir con Cacá, viste! ¡Cacá es un dios, tú sabes, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vidal! ¡Mamada, no, no! Un tiro más asqueroso, uno de bronce tira mejor que ese cabrón, de la neta, wey! ¡Tiene un 90, wey! Un que tu, wey, cambiaba ese wey, lo wey, pinche Quixena, la verdad, wey! Bueno, de nuevo mandamos unos saludos a... ...a un Petruccio, ¿no? Que... ...es el que va a estar haciendo juegos de... ...Zelda, y... ...a nuestro primo Cesarín, también... ¿Y qué más le quieres mandar saludos a tu? ¡Roder! ¿Al Israel, a tu carnal? O sea, que nos siga, a la verdad... ...o también, a toda la pinche raza que le ponga like a esta madre, también, le mandamos saludos. Los tres impresionantes, el famoso... ...se ya presentó en Carlos Vela, ve la verga. Carlos Vela, Cristina Ronaldo, Messi, entre otros... Bueno, vemos que tu equipo se llama One Direction. Un saludo a los chicos, sé que los verán viendo. ¿Quién es tu favorito de One Direction Rode? Bueno, pues... ...los cinco también. ¿Los cinco te excita? No, no, no. ¿Quién te excita más? Pues... ...pues... ...con la tele, por eso... ...algo tipo... ¡Wey, qué pedo me está jatando! ¡Qué pedo más! Pero... ¿Sabes qué barbo es el nuestro vagina, güey? Sí... ¿Te excita más? No, pues... No, pues... ...eso es tu nombre. Ya ven que dicen que les desegarra la vagina, pues... ...pues... ...que es tanto. Y ahorita no lo traemos, pues... ...que... ...anda en unos actos indurales. Bueno, y aquí vemos la publicidad de eSports.com, ¿no? Sí... ...y... ...Fútbol por la esperanza, dice. El pinche DJ nomás se dedica a chingarnos los pinches feria, los putos con los pinches... ...packs... ...y los fifth points. O sea, güey, mire es uno 90... ...y no ganas un puto, puto cabezazo. Y esto, güey, se va a tirar un centito para... ...y me va a ganar. ¿Qué? 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 ¿Vanotelli? ¡Handanovic! O sea, Dios santo, ¿de dónde coño? Oye, güey, Balotelli, güey. Balotelli, ¿tú sabes qué pinche Balotelli? Güey, o sea, ¿dónde está la puta defensa? Mira nomás. Mira. ¡Ah! La agarró acá como pinche tipo acá... Cristiano, güey. No tapas nada, Jandanovic, no tapas nada, güey, en serio. Kips era la chingada, güey. ¡Ja, ja, ja! Ni tú te la crees, me dan como 13 mil monedas nomás por ese, güey. ¡Ah, no, güey, güey! Ni siquiera le dije una puta explicación que tiene eso, güey. Ya saben que somos famosos. ¡Ja, ja, ja! No nos conocen nuestra propia familia, rojo, la neta, güey. Ah, ¿se la pintaste la misma, era? O sea, ¿no? Es que no, man, esos monos son overpowers, güey. Igual ahorita, güey, jugamos con toda una pinche española cubulera y... Te la metieron a la verga, güey. No, no, te la metieron a ti. Porque yo no estoy jugando. No, 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 no quieres compartir. Tengo tu vida al lado todo ahí... ...zundido, güey, no, no, no. ¿Por qué estás por atrás, imbécil? Casi, 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 casi sale jugada. O sea, ese güey no tiene defensa y me está rullando, o sea... Claro, lo que quiero saber ahora es... ¿Por qué tienes a... ese... a tu Endowulf? ¿De qué equipo es? Del West Ham. ¿Del West Ham? Sí, porque... ¿Te exitan? No, pero me pagaron para que nos promocionara. A ver, vale. Me quedan descendiendo y... ¿Van a descenderse, güey? Pues claro que sí. ¡Madre mía, pueden marcar! ¡Uy, vaya cañón! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Quién tenía que ser otra vez? ¿El Negra? Me lo tenen. El Negra. El Negra. Yo también la pinta. No dijo la repetición porque el video tardaría más, así que... No creemos eso. No, no. Que se mire... Que se mire tu humildad y no pongas las putas repeticiones. Pongo esos cagones. La humildad es que... Se cobran más de 2 millones para... El cagüeo. Ah, qué putito. ¿Por qué se tarde? El árbitro ha señalado el final de la parte de un marcador de tres. ¿Dominando como siempre, Silvius? Ya que el árbitro nos regaló un penal y pues también le regaló un penal, asquerosamente. Donde el presidio se le alaba, no se porque se batrió, se resbaló con el piso y me marcaba un penal. Con el paso. ¿Qué vas a decir? El partido se renula. Sí, pero es que de hecho esta hora ya salen desgastados. Con ese paso, digamos... Híjole. ¿Quieres explicarlo? Bueno, tenemos otro invitado especial, Rod. A tu tío, Javier. Tío, ¿qué les puede comentar sobre el Rod? ¿Qué opina del... de Rod al guión bajo 2.17? A Rod al guión, ¿qué es? A Rod al guión bajo, ¿de dónde es? No, nada, nada, nada. Si lo digo... ¿Y el guión bajo de dónde es? No, 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 es la contraseña. El jugador, el jugador, el jugador. Que bien le pegó. Buena parada. Era un auténtico trollazo. ¿Qué es lo que opina del... ¿Qué es lo que opina sobre el que Rod es muy grosero? Es demasiado grosero. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¿Yo? ¿Cómo puede ser una persona, Rod? Haciéndole a Cristianito. Al Alotelli, mirá la tupla de Mierros. Me decía que contra el equipo español, no te preocupes. Suerte, señor Rod. Va ganando el Rod. ¡Pura pinche suerte! ¡Va ganando el güey! ¿Está jugando? ¿Contino? No, está jugando con... No, está jugando con... No, está jugando con... ¡Ay, el güey! Lo destrozo, lo destrozo... Lo destrozo gran, lo voy a decir. ¿Qué? ¿Penal? ¿Penal? ¿Qué? No, 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 no. ¿Cómo se puede fallar una ocasión tan clara de gol? Bueno, vemos que tu tío, Javier, no más no dijo ni madres. Se impresionó ante la... Ante tu... ...grandeza. La grandeza de juego. Bueno, lo que vemos que está esperando mi tío es... El juego de Pachuca contra León Ah no mames wey que pedo wey Poste portero poste que no mames No se Impresionante recital el que estamos viviendo Que el publico agradece con verdad Muestra el entusiasmo Bueno vemos que de repente se empezaba a estar veniendo La pinche forina Escuchan todo el pinche comentario Pero vemos que Lowe está feliz porque va ganando el cabrón Pero lo estuviera perdiendo porque Y de rol Te aplicó todo el pinche destino sacable Y no No te esta trayendo a pundirse wey Ese gol de suerte cabrón que hiciste La neta No verga este cabrón A ver Cinco de oro ya Sería muy mala suerte Oh ya Sería muy mala suerte que te pudiera derrotar A mi que ese morro es bien malo Por eso ¿Cuántos ganan? Amor ¿Qué tal? Nah Me si van ganando con ese pinche penales Su ser No, no, no Es más Le van a dar mensajes que le diga un bugger Como se pregunta A ver si estamos en México No sabemos hablar A ver Vamos a ver su Su beat A ver como ¿Cómo se llama? Hablamos un poquito Se llama YOLO 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 Con pura suerte YOLO Mis monos eran Ni mal Habían tenido Relaciones war YOLO Parece que el equipo local se prepara para dejar al rival en fuera de juego Ay, 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 ay Vamos por allá Oye, es que no mames, todos empezaron a entrar El primer puto juego ganando Ya grabaste ¡Estamos grabando! No nos dejaron de destruir todo este minchible gameplay que traes Dimoro Ay, a ver qué está esa madre Creo que solo publicaré el video donde te derrotan Esta victoria pues no vale No, 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 no Voy a borrar todo el puto video y nomás voy a poner tu derrota Entonces, ¿y el licorta no es nada? ¡Nada! ¡No le voy a cortar! ¡Se ven a mal encima! ¡Jajaja! Así lo vamos a subirlo, que todo el mundo se entere que Tus parientes entraron de repente, parece que Parece que había una pinche carne asada aquí, la neta Porque se dejaron venir todos los parientes en la guerra La neta Y parece que había pura pinche soda coca también Esperan la final de México Se pasaron de vergas, mi primer jueguito ganando Y pues Muy contento y de la nada se meten todos wey Se pasan de vergas, de la neta No nomás, no nomás No, esos pinches neta que estás ganando de pura acertada Esos pinches, esas tapadas Espera, espera ¿Jugar yo? ¿El depre quiere jugar? No, ¿Jugar yo porque este pinche burro Meca es más malo que los pinches gallitos de animalitos, tu la neta Tío, si va a ver eso en el YouTube No mames, que no mames Va ganando Pero vemos que el robo no tiene ningún respeto por sus familiares no Que sean sus tíos, sus padres Vale madre, el wey insulta a distrisis Por favor, déjame A ver si va a ganar un bravo Bueno, el robo me presto su juego un rato Ya que va ganando 6-2 Como decía chicos Vamos a ver, vamos a ver que este morro es el que tiene Mira, lo que hace la pica de mi wey Te lleva a tener unos 1000 likes a la wey Bueno, vemos a ver que tiene este morro porque Yo la neta tengo cuando mucho, qué sé, 50 juegos en FIFA Y ni siquiera son diarios como el robo Pero pues mi pinche calidad es inigualable, ¿no? O sea, el robo ya tiene 2000 juegos y Muy a huevo puede con los monos Con la gente Bueno, lo que puedes comentar sobre ¿Por qué? Mira, ve Mira nomás No, no mames, wey Esto que Ay, wey Morro, voy a tener que jugar más FIFA Voy a tener que prestarle el pinche Play 4, wey Porque igual Porque yo era, wey Mira, voy a tener pinches skills, wey Yo si hago pinches skills y la verdad No, mamá, con el pinche rod Que se la pasa el pinche más entrando y La mamada, wey No meten yo un gol de cabeza en este juego, no? Pues la mamá, porque no te empate, wey Cómo me va a empatar, wey Cómo me va a empatar, wey Cómo me va a empatar, por dios Qué pedo pasó aquí Falta 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 yo Pinches mamen Bueno, este morro no traerá Un pinche golecido Arreglé un gol Para que no se fue hecho tan culero, ¿no? Cuando Cuando sus homies lo echan que perdió el wey Aquí era, pues Voy a echar nomás, Rol Esta pinche jugada, ¿no? Bueno, señores Si quieren, manera Esta jugada la aprendí en Mario Kart, wey Voy a echar nomás ¿Qué? Madre Pero vemos que... Vamos a sacar el porteo, no? ¡Iran nomás, wey! Vamos a sacar el gol, wey Güey, esa mami, si va a 6-2 y ya va a 6-4 en menos de... Vas ganando, vas ganando Vas ganando Güey, no mames Vas ganando ¿Cuál es el pedo? Güey, si te empatas, neta que me doy un balazo ¿Cómo van a empatas, Rodol? Por Dios Dos jugadas, dos goles Mira, tú no te aguites, Rodol Voy a echar nomás Voy a echar nomás, Rodol La verdad, es que el gol que ha marcado ¡Qué forma de pegar o no! Eh, si, calidad de juego Esa mami, que no es la mona Ya está tirando una defensa Wacha no vas Aunque tiene la defensa, que tiene... Nah Una pinche calidad de juego, Rodol Aaaaah Bro, así es, así es esto Nah, no me aguita por el guambas Me aguita por mis tíos, wey, no mames Se meten enfrente de la pinche grabación No me aguita por mis tíos ¡Dale madre! Tengo un fucho fuera del lugar ahí Increíble Sí, sí, sí A distancias de su fuente línea, que lo ha visto muy claro ¡Cacá! Jajaja 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 No, 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 no ¡Rodol! ¡Calmado, por Dios! Jajaja 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 Jajajaja Jajaja 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 Ma- Jajaja en una con sus mamaditas se acabó el puto juego tan rápido y hermanos, los pedimos el robo ganó de pura suerte pero hermano, todo era bien malo ¿hay algo que quieres comentarlo? pues si quieren moler, pues compren para que tengan a tu paso como niño para que puedan probarlos y comprar cayendo y pues puedan jugar así como yo puedo de chacalosos bueno, esto es todo señores ¿ya? ¿es todo lo que vas a comentar? si